¡Suscríbete al canal! Somos el secreto mejor guardado de la galaxia. Quiero entrar. Hace 20 años, borraron los recuerdos de mis padres, pero no los míos. No contratamos, reclutamos. Pues quiero que me recluten. Quiero conocer la verdad del universo. Vístete. Bienvenido a los hombres de negro. ¿Los hombres de negro? No, no empieces. Estoy en ello. Hay un problema en Londres. Agente M. Bienvenido al M&B. Hola. Aparta, tía. Deja paso al macho alfa. Usted irá con el agente H. Vamos, el mundo no se salva solo. Yo conduzco. Eso. Debería estar aquí. En este país, no. La colmena es una especie mortal que puede adoptar cualquier forma, incluso la de nuestros agentes. Esto es nuevo. Necesitamos más artillería. ¡El retrovisor! ¿Quieres que haga que se lo lance? Vaya. Apunta a los malos y aprieta el gatillo. Hay un topo en los hombres de negro. H, ¿estás viendo esto? Habrá que echarle pelotas. ¡Eh, chaval! ¿Vamos? ¿No habíamos llegado? Písale, Freddy. ¿Cómo no? ¡No sabes a quién te enfrentas! Protegemos la Tierra. Y a todos y todo lo que hay en ella. ¡Ha sido alucinante! Nosotros somos los hombres de negro. ¿Sugieres que probemos el arma más poderosa de la galaxia por diversión? Aprieta el botón. ¿Y si lo agitas un pelín? ¡Suscríbete al canal!